Hola amigos, bienvenidos a un nuevo curso de Azure, soy Alberto Picazo y vamos a ver qué vamos a ver en este módulo de App Service, qué temas vamos a tratar para ver si os interesa seguirlo y en cuantos capítulos inicialmente está comprendido. Como ya sabéis no es un módulo cerrado, si a futuro van saliendo nuevas características lo iremos añadiendo al módulo de App Service, lo único es que a lo mejor no está dentro de este temario, con lo que os invito a ver de cuantos vídeos hay vídeos nuevos aparte de los que vamos a comentar ahora en este temario. Pues bien, el temario de App Service va a constar de introducción a los App Service, vamos a ver qué es un App Service plan y para qué sirven, cómo crearlos, pues todo lo relacionado con Service plan. Vamos a ver cómo podemos escalar nuestro App Service, tanto vertical como horizontalmente. Vamos a ver cómo podemos publicar nuestro App Service no usando integración continua ni despliegues automáticos, simplemente hacer un publish desde nuestro Visual Studio, porque la integración continua y despliegues automáticos lo trataremos en su día en el módulo de Azure DevOps, no quiero mezclar temas. También vamos a ver las métricas y alertas en App Service, vamos a ver cómo crear bloqueos y accesos por IP a nuestro App Service, vamos a ver cómo podemos crear, bueno, crear, cómo podemos cargar certificados y SSL en nuestro App Service y cómo podemos comprar desde el portal de Azure esos certificados. Luego también vamos a ver en el siguiente módulo, todo esto son módulo, cada línea de estas es un vídeo. También vamos a ver cómo crear copias de seguridad de nuestros App Service, vamos a ver lo que es Kudu y que son las herramientas avanzadas en un App Service y un editor online que nos da el portal de Azure para poder editar nuestro código al vuelo en caliente. Después vamos a ver prepar de carga en App Service, vamos a ver Application Insights, cómo crearlo, cómo vincular un proyecto, tanto desde el portal de Azure como desde nuestro proyecto Visual Studio. Vamos a ver cómo podemos comprar desde el portal de Azure Dominios Custom o cómo importar desde un proveedor externo a nuestro App Service, cómo configurarlo y cómo usarlo. También vamos a ver de una forma muy breve qué es autorización y autentificación en el portal de Azure, cómo podemos añadirla y cómo podemos configurarla, pero no desde un proyecto en códigos de Visual Studio, sino cómo podemos hacerlo desde el portal de Azure. Y por último vamos a crear dos CMS, un umbraco que es un CMS de .NET y cómo podemos crear desde el portal de Azure en 10 minutos contados, cómo podemos crear un WordPress, desde cero a tener un WordPress instalado en 10 minutos. Pues este es el temario, espero que os pueda resultar interesante, si veis que falta algo por favor hacedmelo llegar en la caja de comentarios, decirme oye pues se te ha olvidado esto y es importante, pues vale yo creo que con esto abarca bastante, pero es posible que me haya dejado algo. Si echéis algo en falda, por favor comentármelo, ya sea por en la caja de comentarios, mandándome un Twitter a yunkeru.com Pues nada más, empezamos el curso y espero que os guste. ¡Car eh, problemas! ¡Teninco no! ¡C وتendenco! ¡Gracias por ver este video este video! ¡ Yok, mechanism no! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal! ¡Alá no! ¡Gracias!